Te puedo comentar que las ventas relativas buenas se dieron apenas el día de ayer. Hoy vemos que hay una considerable cantidad de gente en el centro. Le aunamos el tipo de consumo que ya se dio en la cultura duranguense, el cual ya no consume tanto en lo que son comercios o más bien en cosas banales como para regalarse y ese tipo de sentidos. Y sin embargo, vemos que utilizan más la tarjeta de crédito. Hoy vimos un reflejo de un 10-15% dependiendo de los giros de los negocios y también vimos un entorpecimiento muy grande en la vialidad. Hacemos un exhorto aprovechando la oportunidad a la Comisión de Actividades Económicas para que ya no se den cierres en las calles del Centro Histórico. Te comento que el día de ayer hubo un buen flujo ya que estaba reabierta la calle Patoni y ayer ya había gente en el centro hasta, ¿qué te diré? Nosotros éramos como a las 8 de la noche y todavía teníamos circulante. Entonces, en ese sentido yo veo que por unos cuantos no podemos afectar a todo el comercio establecido. Hacemos la invitación a que ya no se lleve este tipo de situaciones que también al mismo tiempo fomenta la informalidad porque dentro de estas salidas de los negocios empieza después a salirse más gente. En diciembre vemos que también se puede generar algo muy hostil para la gente y muy perjudical para nosotros. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez. Para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada Buendía.